Campeonato Nacional de Karaoke informa, martes casino fiesta, bar pirata, 8 de la noche, primer y segundo lugar, ganan certificados de consumo y fichas para jugar en las máquinas electrónicas, miércoles en el Big Bar Karaoke, 9 de la noche, ven a clasificar, Marlon te espera con toda su tropa para atenderte como lo mereces, viernes en mi rancho, además de clasificar al Campeonato Nacional de Karaoke, ganas premios, disfruta de poder degustar esas delicias de comidas, sábados en Magic Bar, premios toda la noche, enfrenta al Chacal y gánate la caja de birras y la botella de licor, domingos en Castro Bar, ven a clasificar al Campeonato Nacional de Karaoke, animación del gordo regalón de los 107.1 FM, gánate la pantalla de 32 pulgadas de cada sede del Campeonato Nacional de Karaoke, evento del mes, Javier Cartín, a dúo con Jeffrey Solís, una noche de magia, música con un buffet que lleva la calidad de Chiraca, Stick House, programa de radio, todos los lunes y jueves a las 4 de la tarde en 107.1 FM, faranduleando radio actual, tendrán la parodia de Campeche y las ocurrencias del gordo regalón, y los sábados de 10 a 12 de mediodía, sábado diferente en 96.3 FM, Radio Centro, estaremos desde Magic Mountain Hotel, este sábado 25 de junio, patrocinan la Casa de Futbolín, un juego para compartir, estamos en Facebook, dale me gusta, teléfono 8390-7848, llama ya, Rocolas Modernas, búscanos en Facebook, te vendemos, alquilamos, la rocola que te ambienta tu bar, video y karaoke, llama ya, al 8328-9267, ya es hora que te descubramos, Campeonato Nacional de Karaoke 2016.